Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Eres una adicción y yo quiero más ¿Cómo te miro? Tengo tu foto en la pared En el reloj marcan las diez y tengo frío ¿Dónde estarás? Que el trabajo me queda hasta muy tarde Voy corriendo a buscarte porque no puedo esperar Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pase esta nota que estoy sintiendo por ti Es la certeza de cumplir con mi destino Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pase esta nota que estoy sintiendo por ti Hoy te tengo que decir, que el amor en que encontré Que eres tú la mujer que me hace feliz